Skyler, no, no, esto es peligroso. No sé dónde nos estamos metiendo, de verdad. Bombo combo. A ver, dos novatos y dos, dos, no se consideran profesionales, pero sí que son ya veteranillos, eh. Vale, vale, metemos el azul, eh. Skyler, el azul. El azul, Skyler, ¿dónde estás que no te veo? ¡Malandra! ¡Y golazo de Malandra! Ha dejado humo en la esquina. Gracias por el follow Theorian, bienvenido al canal. ¡Qué buena Malandra, qué buena! Ahí empieza Malandra en el primer segundo casi, cinco segundos, es que no dio tiempo, no dio tiempo. Muy buena esa Malandra, muy buena esa, muy buena. Vamos, Apophis, espera la portería. ¡Ay! ¡Sí, señor, Malandra, sí, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Malandra! ¡Qué bonito! O sea, se la coloco ahí, mira, se la coloco y dice Malandra, esta es la mía, mira, mira qué bonito, eh. Le dio con el pecho y todo. ¡Qué buena! Dejó al portero, dejó el... ¡Hostia, Malandra, ahora sí, ahora sí! ¿Qué te has tomado ahora? ¡Fuuu! ¡Que me voy! ¡Venga, Skyler, tú puedes! ¡Malandrar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no quiero gritar, pero Malandra eres el alma! ¡Sí, señor, ahora sí, ahora sí! ¡Diferencia 3-0! ¿Cómo lo está dando todo Malandra? Tiene en la esquina de esa portería quemada. Mira cómo sale el humo. ¡Qué pasada! ¿Cómo va? ¿Cómo va la Malandra? ¡Ya! ¡Hostia, qué bonita la hice, eh! La hice el giro ahí y me gustó, me gustó, me gustó. No he hecho nada muy útil, pero yo sé lo que estoy diciendo. ¡Sal de ahí, pelota! ¡Sal de ahí, pelota! ¡Aquí no se mete, Skyler! ¡Aquí no se mete! ¡En el otro lado! ¡Hostia, hostia! ¡Apophis! ¡Apophis cuento! ¡Cuento contigo! ¡Tráiganla pa'cá! ¡Tráiganla pa'cá! ¡Tráiganla pa'cá! ¡Vamos, Malandra! ¡Vamos, Malandra! ¡Coño, quiero un turbo! A ver si lo cojo. ¡Venga, venga! ¡Skyler, dale un toque ahí! ¡Dale un toque! ¡Skyler, estás escoñado ahí! ¡Estás escoñado! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Despeda, Poffis! ¡Venga, avanzamos! ¡Apophis! ¡Ay! ¡Te la paso, Poffis! ¡Cógela! ¡Cógela ese pase! ¡Mira lo que estoy haciendo, tío! ¡Dando vueltas aquí con las locas! ¡Déjame un poder de estos! ¡Malandra, despeje! ¡Ay! ¡Coño, me empujaron! ¡Me cachis! ¡Sí! ¡Sí, Skyler! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Malandra, se puede ir comprando un Ferrari... Sí, Albert B. O sea, y Skyler otro. ¡Ole! O sea, la paz... ¿La centré otra vez ha sido? ¿Centrada mía? Y ha marcado, ¿eh? ¿Eh? ¿Algo hago, coño? Yo centro, por lo menos. No, me lo creo ahora a Pofis Ahora a Pofis, esta es nuestra partida 5-0, los estamos reventando No les vamos a dejar Marcar ni uno, ni uno Gol de Skyler, exacto A ver Donde meto un balón tan grande Dice Malandra Que graciosa Venga, 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 venga Dios mío, 5-0, es que es una pasada Es una pasada A Pofis, Dios mío, Dios Y uno, están sembrados Están sembrados ahora mismo Mi equipo lo está dando todo Gol de A Pofis Dos de Malandra, a ver Dos de A Pofis Tres de Malandra y uno de De Skyler, era, ¿no? Falta el mío ¡Skyler! ¡Skyler! No me lo creo, no ¡Sí! ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! No puedo gritar, pero Lo estoy celebrando y estoy De pie ¡Hostia! ¿Qué es el mío, tío? ¿Qué? Me encanta, o sea Estamos que nos salimos Malandra Estamos que nos salimos ¡Madre mía! Siete golazos Un par de ellos ahí Para cada uno ¡Qué guapada! De verdad Ahí va el otro Ahí va el otro ¡Skyler! ¡Yo Skyler, tío! Ah, salté súper tarde Tío, pero había Otro gol Había otro Venga, gol de Malandra De culo, de culo Gol de culo ¡Skyler! ¡Sí, señor! Bueno, ya casi entraba Pero el toquecito de Skyler La metió con ganas Ahí, mira, mira, mira Malandra ya Ya la tenía Ander, salita Súper bien Bueno, no Yo creo, sí El toque fue fundamental Fue fundamental El toque de Skyler Buenísimo golazo Buenísimo golazo De verdad Llegaremos a 15 Miedo me está dando Malandra Oh, pero Skyler Nos ha dado buena suerte hoy ¿Eh? ¡Sí! Pero, Dios mío ¿Veis visto eso, tío? 9 a 0 Malandra Otro golazo Dios mío Que no quiero ni gritar Pero es que esto está siendo Una pasada Dios mío Se ha quitado la camiseta Para celebrarlo Y salverte Dale un paraguas A esos pobres Vaya lluvia de golpes Hombre, llevaban un rato Ya metiéndonos a nosotros Ya nos tocaba Ya, ¿eh? Dios, vaya volada esa ¿Cómo vuela esta gente, eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Malandra! Dios mío 10 a 0 Esto no se lo cree nadie Esto está Vamos Paltita Menos mal Que no tenía cam Paltita Estáis como Oliver y Benji O sea Yo es que estoy Flipando Otro más Vamos Los 15 Malandra Sí 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 Malandra Un sí No lo creo No lo creo Esto es una pasada, tío Qué partido Madre mía O sea ¿Creéis? Es que Easy Dice Skyler Skyler ¿Seguro que eres nuevo, Skyler? Mira, mira, mira Qué efecto le pone Malandra Uy No llegan a defender Y la metía otra vez En 0, Madre mía Malandra está sembrada Está sembrada la muchacha Cuidado Cuidado con Malandra Uy 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 Casi Casi Venga, venga Skyler Muy buena, muy buena Vamos colocando Vamos colocando Venga, que uno se entre Ay, Apophis Te he enderezao, ¿no? Te he enderezao Mira, 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 mira Qué guapo, tío ¡Miralo! Sí Sí, el 12 El 12 de Malandra Sí, señor Cómo lo está dando todo La mujer esta, ¿eh? Qué pasada Mira eso, mira eso La repetición En la próxima temporada Malandra se irá A la premier Mira, mira, mira Ya está Ya está Skyler Perfecto Y encima La han intentado parar Y yo creo que el rebote Les ha fastidiado y todo Mira esa, mira esa Skyler tira Saca Centra Y... Es que la tocó y todo La tocó y ha marcado O sea, qué pasada Qué pasada, tío Vamos Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡14! ¡No me lo creo! ¡No me creo esta partida! Te lo juro Ni ellos se lo creen Mira lo que escriben No sé qué idioma es ese Dios mío No me lo creo Alguien dijo 20 Dice Malandra Madre de Dios Madre de Dios Que he metido yo también O sea Estoy flipando Estoy flipando Es... Es... Es una pasada ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! 15 Hemos llegado a 15 O sea No me lo creo Malandra 15 Malandra Tía No dice Mira el Killer Collector Nooo 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 Porque si no lo dice A nosotros La lleva Clara Y mira que soy nueva Pero bueno Apophis Sí señor Todos esperando ahí Tranquilamente Para darle el último toque El España Malta Apophis Ha ido a celebrar contigo 5 Seguimos Esto sigue subiendo El 16 O sea Se han desmoronado La verdad es que sí Ya se están peleando Entre ellos O sea Se están hasta peleando Entre ellos Y eso hace que el equipo También Se desmorone muchísimo Uf Uy Sí señor Ya está O sea 20 Llegamos a 20 Malandra Esto es un no parar Es que es una pasada Esta mujer se transforma Me está asustando Dice Rudolf Mira el otro Boca arriba allí El desfili pase ese ¿Qué pasada tío? ¡Ay! Primer toque Casi eh Casi La he enderezado mal La he enderezado mal ¡Me caches en la marsalada Coño Que estaba ahí La tenía ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué coño haces Arda? Están quietos ya Están quietos Ya no defienden Ya no defienden Ya están Ya no juegan Han perdido La han dado por perdida Ya no defienden Que no lleguen Esos 20 goles Minuto 1 20 Y se han quedado Quietos Delante del balón Se han dado Por vencidos No se mueven No defienden Gol de Apophis Tranquilito Gol de Apophis Porque vamos a llegar A 20 Y a 25 Si queremos Porque el equipo contrario No juega Con deportividad Y se acaban De Dar por vencidos Esto ya Esto ya Señores Es cachoneo Nunca Nunca hay que darse Por vencido Eso es vergonzoso Es de cobardes Hay que ir Aunque sea Por un gol Más No pueden dejar Que el marcador Sea tan Tan bestial Hola chaval Es que Bueno bueno Ya vuelven al juego Parece ser No se si me habrán oído Vale ya están peleando Por ese gol Ya están peleando Porque no les metamos El 20 Ya se mueven No se si lo habrán puesto De acuerdo o que Pero si que es verdad Que el gol 20 Ya es deprimente Skyline Se entra Skyline Pero madre mía Están todos en portería Uno da vueltas Vale alguno defiende otro No ya Que hacen Bueno vamos a bailar con ellos Vamos a bailar con ellos Porque esto va a quedar grabado Para la posteridad Les voy a empujar Como es debido Por cochinos Cochinos Que sois unos cochinos Dad dos por vencido Que solo se hace hombre Que solo se hambre No se hambre Hay que jugar con deportividad Si Que gol más bonito De Apophis Buena centrada ahí Buena centrada eh Me ha gustado Me ha gustado Madre mía De verdad Increíble Ahí se va a la andra Highlight Si si Aquí Aquí hay Highlight Para rato Vale 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 que llegamos Al 21 No creo Nos quedamos 20-0 10 segundos Acaba el partido ¿Dónde está Ese último golpe Épico Del último segundo ¿Dónde está Dónde está Malandra ¿Dónde está Uy Eso lo ha defendido ahí El único que ha defendido En su equipo Muy buena Equipo Naranja ganador 20-0 Esto ha sido una pasada Calcomanía Me he desbloqueado No tiene nombre esto No tiene nombre O sea Que matanza Nese creo No tiene nombre No tiene nombre No entre cono